Hola a todos, es hora de aprender nuevas habilidades. Hoy te mostraré cómo recuperar la contraseña de usuario IROOP de tu sistema operativo Linux, más específicamente Ubuntu. Empecemos. Seguramente has configurado una contraseña en Ubuntu de la cual no recuerdas o sencillamente llevas mucho tiempo sin ingresar al sistema operativo y olvidaste la contraseña de inicio o tu password ROOP. Te mostraré cómo solucionar este problema. Sin embargo, hay un detalle a tomar en cuenta y es que debes recordar, eso sí, tu nombre de usuario. Esto lo estoy realizando en el sistema operativo Ubuntu, ok? Pues no sé si se puede utilizar en otro sistema operativo Linux, en este caso Cento, Kali, Fedora. No sé si se puede utilizar en esos sistemas operativos, pero bueno, también lo podemos intentar o quizás se pueda realizar este mismo método, pero de una manera diferente, ya que cada sistema operativo puede diferir en algunos puntos, ¿no? Lo primero que vamos a realizar, y esto tienen que tomarlo en consideración, o el método que vamos a aplicar el día de hoy, consiste en iniciar nuestro sistema operativo Ubuntu y vamos a llevarlo a un punto antes de que inicie, ¿no? O mejor dicho, cuando se esté ejecutando el GROOP, vamos a llevar el sistema a otro funcionamiento de arranque, para desde ese funcionamiento de arranque poder ingresar unas líneas para que cuando reiniciemos el sistema operativo, nos inicie directamente desde la consola, es decir, vamos a agregar unas líneas que básicamente son para activar la línea de consola. De esa manera vamos a poder nosotros configurar nuevamente nuestra contraseña de usuario y también nuestra contraseña de superusuario o ROOP, ¿no? Acá voy a iniciar, ok, aquí me apareció, como pueden ver, el menú de arranque, ¿no? Una vez acá en esta ventana, sencillamente vamos a presionar la tecla E. Acá bueno, nos aparece ya este archivo que nosotros podemos editar, acá como pueden ver, que nos dice que se admite una mínima edición, pero la edición que nosotros vamos a realizar es simplemente para que cuando reiniciemos nuestro sistema operativo, cuando ya coloquemos las líneas, nos aperture directamente desde la línea de consola, ¿ok? Muy bien, acá como pueden ver está el cursor, acá sencillamente vamos a utilizar las teclas de izquierda, derecha, vamos a ir hacia abajo, ok, presionando las teclas, y sencillamente nos vamos a parar por acá, vamos a buscar una línea, se la voy a mostrar, por aquí, aquí la tenemos, esta línea, la que empieza con Linux, nos dice acá Linux, nos dice Book, aquí dice BML, Linux 4.43, nos dice acá genérico, por acá nos dice ROOP, toda esta línea que tenemos acá, ok, toda esta línea que tenemos acá, incluyendo esta que sigue acá, ok, voy a caminar esta, incluyendo esta línea que le sigue acá, ok, termina en Handle, aquí termina esta línea, ok, sencillamente acá vamos a agregar la línea que en este caso le estaba, le dije al principio, para que cuando reiniciemos nos aperture directamente desde la consola y así poder, nosotros editar las contraseñas, ahora acá sencillamente lo que vamos a hacer es dejar un espacio, y vamos a colocar RW, para hacer referencia del Renew, y colocamos INIC, igual, ahora, el igual, pues algunas personas quizás tengan configurado las teclas, pues recuerden que cuando nosotros instalamos el sistema operativo, hay a veces un poquito de confusión con respecto a las teclas, vamos a buscar por acá, la tecla igual está por acá, se la estoy mostrando en pantalla, allí donde está el igual, ok, sin presionar ninguna otra tecla, ni control, ni nada, ok, solamente se presiona esa tecla y ya ahí le muestra el igual, ahora, en otros casos, pues quizás ustedes tengan configurado su teclado de otra manera, bueno, ustedes ya ahí sabrán cómo colocar la tecla igual en su teclado, sencillamente acá yo la estoy ubicando, es en esta tecla que allí le mostré en pantalla, después de acá al igual le colocamos barra, por acá la barra, yo la ubique aquí, en esta tecla que tengo acá, se la estoy mostrando también acá en pantalla, allí ubique esa barra inclinada, le colocamos BIM, nuevamente volvemos a colocar barra y colocamos BAS, ok, en este caso el BAS, no se preocupen si en un caso vean, terminan de colocar la línea y se va acá, se colocan como especie de una barra y se va acá la última letra como me han colocado acá, ok, no se preocupen, ya prácticamente la línea se toma como la continuación de esta que viene acá, ok, le colocamos BIM BAS porque generalmente, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es abrir el Shell BAS, básicamente la console, ok, ahora lo que vamos a hacer es reiniciar, en este caso acá nos está dando la instrucción que presionemos CTRL X o F10 para iniciar, después de haber escrito las líneas que ya previamente hemos acá agregado, vamos a darle en F10, ok, muy bien, acá como pueden ver ya nos ha aperturado el Shell BAS, aquí sencillamente vamos a empezar a cambiar nuestra contraseña, para cambiar la contraseña de usuario sencillamente agregamos PASS WD y luego damos acá espacio y colocamos nuestro nombre de usuario, ok, damos ENTER y acá nos está diciendo que ingresemos nuestro, el nuevo password, ok, acá sencillamente vamos a ingresarlo, ingresa su nuevo password y damos ENTER, acá nos está pidiendo que repita el password, repetimos nuevamente el password y damos ENTER, ok, acá nos ha dicho que ya se ha guardado satisfactoriamente, para cambiar la contraseña ROOP sencillamente colocamos nuevamente PASS WD y colocamos en este caso ROOP, ok, damos ENTER y aquí nos pide que ingresemos la nueva contraseña, el nuevo password, vamos a ingresar acá el nuevo password y damos ENTER, dice que repita el password y damos ENTER, acá bueno nos ha dicho que ya se ha cambiado, ya se ha realizado la configuración satisfactoriamente, ya hemos cambiado nuestra contraseña de usuario y la contraseña ROOP, ahora lo que nos queda es reiniciar nuestro sistema operativo, ustedes la pueden reiniciar a través del botón de este caso de la CPU, acá yo la voy a reiniciar para verificar que ya hemos cambiado la contraseña ROOP, en este caso acá, como pueden ver cuando nos aparece esta ventana, donde nos aparece el menú de arranque, nos indica acá, bueno obviamente de primera seleccionada con el asterisco está Ubuntu y pues otras opciones también que nos permiten también iniciarla, a través de esta otra opción, en este caso cuando tenemos dos sistemas operativos, nos aparece Ubuntu y nos aparece Windows, ahí nosotros cuando vayamos a seleccionamos Ubuntu y presionamos la tecla E, vamos a verificar acá para que, para ya comprobar que ya la contraseña quedó, se ha cambiado exitosamente, acá lo que voy a hacer es ingresar mi nueva contraseña, bueno acá ya tengo mi sistema operativo listo para trabajar, espero que esta información les sirva de mucho, para que puedan recuperar el login o el inicio de su, de su sistema operativo, en este caso que hayan olvidado la contraseña de inicio o pues deseen cambiar la contraseña ROOP, pues se les olvidó cuál fue la contraseña ROOP que configuraron y quieran pues salvar esta, esta configuración, bueno sencillamente aplican los pasos que ya previamente le he dicho pues le va a funcionar a la perfección, entonces nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!